Ya estoy en Paraguay y hoy es el reencuentro con la preciosa, aunque aquí afuera el clima está... Lluvia todo, todo el día. Vengo para esta zona y otra vez encontrame con la lluvia. No me conviene mucho, pero bueno, esperemos que las cosas mejoren luego. Salí para trotar un rato y a mirar también si puedo encontrar algo de comer. Miro si el día podría mejorar y no hay esperanza. Voy a comprar algunas cosas en el súper y me voy a apurar porque no quiero que el agua me vuelva a coger afuera. Y justo aquí es el lugar a donde me dirigo. Al ingresar me encontré con un seguidor que me decía a lo lejos de Paco, Paco. ¿Qué más? Es una expresión muy mía que siempre causa mucha curiosidad su significado. ¿Qué tal? Mucho gusto con los setes. Hablamos como unos 15 minuticos y foto para el recuerdo. Posteriormente ingresé al mercado y empecé a mirar qué podía comprar. Y esta sesión me llamó demasiado la atención. Miren qué curioso. Pueden pacar ahí en una bolsita lo que quiera por peso y listo y se lo despachan. Hay ni moscas ahí por ahí. Esto en Colombia no da un vuelto. Se van llevando diapancito y se lo van comiendo. Cayó tremendo aguacero mientras que estuve en el súper y ya no veía por dónde pasar la calle. Miren, hasta yo podría decir que es bobada. Ahorita estoy con un dilema de cómo paso la calle si todo está mojado. Por aquí hay unas piedritas. Yo creo que con estas piedritas, aunque sea dando diapaso, me podría ayudar a pasar. Porque es que ya no encuentro por dónde. Y hasta la esquina de allá, allí se termina la cuadra y no hay por dónde pasar. No, intenté hacerlo de esta manera, pero se encharca tanta agua que aún así se me hace imposible hacerlo. Y para que entiendan un poco de cómo son los paraguayos, aquí pasó un señor que estaba en chanclas y me dice, si quiere yo la paso a caballito. Y yo, pues bueno, está bien, muchas gracias. Que son muy amables. No pueden ver a nadie pensando, embalado, porque ahí están. ¿Cómo le hago? ¿Qué le soluciono? ¿Qué quiere? Allá por acá, la calle sí está más normal. Mientras se llega la hora de ir por La Preciosa, aquí me preparo algo súper rápido para comer. Y al caer la noche me vinieron a recoger. Mi corazón está súper palpitante, a punto de salirse, porque por fin voy a volver a ver a La Preciosa. Voy a escuchar su motorcito. Voy a volver a andar en ella. Ya va estando tarde y las calles están un poco desoladas. Hasta que por fin llegamos y la vi tal cual como la dejé. Fue inevitable darle un buen abrazo y su buen pico. Y es que los que me conocen de tiempo atrás saben la conexión tan linda que hay entre este pedazo de hierro y yo. Las cientos de historias de lo recorrido y lo que nos falta por recorrer. Rápidamente empecé a darle forma de viajera y le amarré todo el equipaje. Ay, mi preciosa, tan linda. Ahí le acomodé todo eso como pude, pero empaqué todas las maletas y ahora no encuentro las llaves. Tampoco me acuerdo en cuál de estas maletas podría estar. Bueno, tocó con las de repuesto. Después le sacamos el tiempito a buscar dónde están las otras. La cuestión ahora es hacer que prenda esta berrionda. 15 minutos de rogadera para que me perdonara por haberme ido sin ella. Y ahora sí que prendió, nos vamos. Es verdad que está muy solo esto, es verdad que está muy tarde, pero pues esta era la hora que tenía para ir por la preciosa. Y finalmente llegamos a que le haga compañía a estas otras preciosas. Y nuevamente la voy a dejar sin maletas porque mañana esta preciosa se va de mantenimiento general. Mientras la preciosa se queda con estas otras preciosas, no olvide compartir, comentar, darle seguir a la página y nos vemos mañana.